¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 A 23 anni c'è ancora decisamente dello spazio per Viglionari e lui sta lavorando duramente per conquistare un posto al sol, con il numero 11, Matteo Romani. L'abbiamo scoperto, anche il mio avviso attaccante potrebbe essere annunciato e avere un buon confezione con il numero 11, Leonardo Filippo. Un po' di pazienza per prendere la scuola del resto, con il numero 11, Freddy Romani. E' un gioco in diversità, ma anche pronto per la tua scena di responsabilità, con il numero 11, Leonardo Filippo. E' un gioco in diversità, con il numero 11, Leonardo Filippo. E' un po' di pazienza per il retrouve terribile. Quei sono, un po' di pazienza, e non ho conosciuto dorso. E' un po' di pazienza, grazie a tutti. E' un po'? Un po' di pazienza e un po', fisi This Hills. Un po' peralisi, viene los всех. E' un po'? ¡Gracias! 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 Con el número 29, Daniel Erişe. ¡Gracias! 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 ¡Fa la primera fila! ¡Ah! ¡Mista que no pasa nada que hay lugar a ver esto tanto! ¡Con el número 30! ¡Termullo! ... que es el... ... ... ¡Oy! ... ... ... Caquito Monsieur! A suvio es un artista el Chiaso siempre pronto a sorprendirse con todo el jugador del Vecco con el número 79 Otra y el torre y el torre de una estación importante de la celebridad de la luna determinada y concreta como puede ser con el número 88 ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! con el número 94, Sergio Silviones un otro de los jóvenes y jóvenes del chivario bianco nero con el número 95, Lucas Vanelli van a nominati i novio de los otros jugadores que van hoy impegnati con los minoritos de la NBA a Basilea, l'attacante de la sede de la sede de la NBA Andrea Cassi y el divisor de la Salao Terni i novio de la sede de la Salao Terni y dice que a veces se hubo muy familiares aquí, el nuestro pensamiento es también con él. Y ahora que contigo con él, viene a repensar 20 años de ídolo y crear un grupo, una squadra vela, tres costos, cinco estadísticas y una montaña de esperienzas y 10 años de liga, ¡Mario Smith! ¡Mario Sondra! ¡Mario Sondra! ¡Mario Sondra! Tres Patricio, la nuestra globalía Don tú para el funcionamiento. En el primer año, ahora podemos venir. Dormir en Chile. Enciame ¿Cin Freeando? Gracias. Gracias. ¡Adiós se tenete todos en el barco, un aplauso más grande! ¡Gracias por ver el grupo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!